Música Gracias papito Dios mi primer chequecito Harto dinero que está Diosito Señor Primera vez en la historia Estos billetes de Asciende a 50 Así que que rapidito voy a desgritar al parón Gracias Diosito voy a contar cuanto es Música Ay 1200 de ganado Pero mi hermanito otro día estaba diciendo Ya no vas a vivir gratis Ya no pensarás estar viviendo gratis Tienes que pagar renta, comida, teléfono, todo Dijo voy a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco 500 dijo renta, 300 dólares comida dijo Yo no como mucho también O sea flaco, flaco nomás Yo no sé comer mucho A veces él abusa creo De fondo también aquí 100 dólares 100 dólares tengo que pagar Para internet O sea de la luz dice De agua dice O 150 es de Yo a veces me baño aquí Una visita a la semana baño Cargar también En mi trabajo vengo a pagar Mi agua no va Demasiado abusa mi hermano 250 dijo Tanto sacrificio En este país mismo queda todo dinero Solo para renta, billetes, los teléfonos Todos, todo dinero queda aquí 60 dólares queda Yo pensé que rapidito Un año, medio año Ya voy regresar a mi país Así que en 30 años No creo que voy regresar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?